bienvenido toda la receta así que mira esta delicia así que te voy a mostrar cómo vamos a hacer este súper delicioso aderezo de la receta de oliver calde de esta deliciosa ensalada así que toma notas y papel y empecemos a anotar todos los ingredientes que te voy a dar y aquí para que recree este súper delicioso aderezo de la ensalada de oliver calde así que empecemos aquí vamos a ir mezclando todos sus ingredientes ahí debajo del vídeo te voy a dejar detalladamente uno por uno todos los ingredientes que vamos a utilizar aquí aquí lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar este sazón italiano que esa zona italiana así que te recomiendo que lo busque te voy a agregar aquí el oregano voy a agregar aquí la sal así que te dejo ahí debajo del vídeo todos los ingredientes exactamente que yo utilicé aquí para recrear este súper delicioso aderezo de la famosa ensalada de oliver calde así que aquí voy a lo que vamos a hacer es que vamos a ir integrando uno por uno todos nuestros ingredientes y vamos a mezclar el orégano el ajo la la sazón el sazón italiano que también lleva varias sazones que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo para que vea y recree este súper delicioso aderezo hay que agregar un poquito de azúcar para balancear lo ácido a lo dulce y le da un contraste sumamente delicioso aquí lo que agrego es el vinagre y también vamos a agregar un poco de agua así que antes de irte al final de este vídeo siempre recordarte que debajo ahí en la descripción anotes todas las recetas y todos los ingredientes para que no se te pierda uno u otros detalles aquí lo que hago es que agrego mi agua entonces en este punto es muy importante que te voy a decir vamos a mezclar a mezclar 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 la base de este aderezo es mezclar bastante bien y recuerda que aquí vamos a agregar nuestro aceite poquito a poquito vamos a ir integrando nuestro aceite de oliva en este caso que es el que estoy utilizando y vamos a ir moviendo 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 como tuve de ver aquí hasta que todo esté bien unificado nuestro aceite con los demás ingredientes mezclamos 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 así que no te desesperes en este punto y si has llegado hasta este punto del vídeo quiero recordarte y darte las gracias por siempre estar aquí pendiente de una y todas las recetas que con mucho amor y cariño estoy compartiendo con todos ustedes ya en este punto entonces que tú veas que esté un poquito bien mezclado bastante bien no puede dejar de mezclar porque la base de esto es para que todo se integre perfectamente bien y te de esa cremosidad que tú vas a ver al final así que en este punto vamos a agregar nuestra mayonesa así que te recomiendo de colocando poco a poco los ingredientes como tú ves que yo fui haciéndolo aquí en el vídeo inmediatamente ya después que tenga aquí tu mayonesa lo que vamos a hacer es que vamos a seguir mezclando mezcla 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 y bate que bate hasta que tú veas más o menos la consistencia que te va a ir cambiando inmediatamente en este súper aderezo que yo sé que si hace esta receta te va a quedar delicioso y súper delicioso para compartir con esta deliciosa ensalada o agregarla a otra deliciosa ensalada que también es perfecta así que ya lo he probado y es delicioso el aderezo en este punto ya como tú puedes ver aquí ya va tomando una cremosidad bastante bonita y bastante y el sabor así que te recomiendo en ese punto ve probándolo siempre recordarte que a veces las cantidades que uno utiliza para uno es bien y quizá para otro necesita un poquito más en este punto aquí agrego lo que es mi queso parmesano y seguimos mezclando en este punto tuve que le hace falta un poquito más de queso parmesano pues colocas más ve probando y ve moviendo 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 hasta que tú vayas creando esa cremosidad en este súper aderezo de esta receta que quise compartir con todos ustedes y así te va a quedar perfecto está ya nuestro aderezo para agregarlo a nuestra deliciosa ensalada así que digo que en este punto prueba y si ya está listo entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar aquí en nuestra ensalada si quiere ver qué ingrediente tiene esta ensalada te lo voy a dejar en otro vídeo así que suscríbete para que vea entonces la receta completa como hice esta súper deliciosa ensalada de restaurante Oliver Galdes así que no te lo puedes perder y mira la cantidad que te queda así que vas a hacer varias recetas con este súper delicioso aderezo que quise compartir con todos ustedes así que nada espero que te ha gustado disfruta este aderezo con esta ensalada y nos veremos en otro próximo vídeo bye rico